¡Ay, buenísima! ¡Ay, buenísima! ¡Ay, Ay! ¡A la paret! ¡A la paret! ¡A la paret! ¡A la paret! ¡Juez! ¡Que no lo agarró! ¡Que no puedo! ¡Soltate! 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 ¡Ay, Federico! ¡Ay, Federico! ¡La puta que te pareó! ¡Federico! A ver, a ver. Quédate quieto, Momo. Quédate quieto. Primero, vamos a entender este juego que no sabemos de qué trata. Yo creo que este juego trata de la cooperación, Momo. Tenemos que cooperar. O sea, tenemos que ser los mejores amigos por siempre. Pero, literalmente, tenemos que cooperar, así que es crucial que hagas caso a donde yo te diga que hagamos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué te recomiendo? Que vayamos para la izquierda, Momo. Pero, ¿por qué te quedas quieto, por favor? ¡Para la izquierda! Subí. Subí, subí. ¡Go, go, go! Pero, ¿por qué te estás colgando? ¡Que la vida es bella, Momo! ¡La vida es bella en el momento en que te suicides! ¡Por qué te estás suicida! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Subí! ¡Ya! ¡Subí! ¡Ya, go! ¡Uno! ¡Subí! ¡Subí vos solo! ¡Subí, salta! ¡No puedo! ¡No llego! ¡Ya! ¡Eso! Ahora, salta al tiempo. ¡Uno, dos, tres! ¡Salta! ¡Ayuda! Dice que tengo que... ¿Sube? A ver... Mira, me estoy solo pegando. Mira, que me estoy maltratando. ¡Sube, sube! ¡Súbeme! ¡Uno, dos y tres! ¡Tres! ¡Bien, bien, bien! ¿Te vas a balancear o me balanceo yo? Yo me balanceo. Confía, Momo. ¡Ahí! ¡Pero, subí! ¡Ahí! ¡Que me caigo! ¡Pero, estoy ahí! ¡Ahí! ¡Ya! Sí, pero me de amarilla. ¡Subí! ¡No! Pero, Momo, ¿qué es ese? Vamos, yo soy el peguino estratégico. Yo soy el de las estratégicas. Pero, subí. Mira, ¿tú crees que Federico tiene todas afrentes porque tiene mucho cerebro o no? Es que es muy frentón. Entre más espacio, más cerebro, ¿no? Pero Federico es muy frentón, ¿no? ¿Qué fue el mal que yo dije? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Pero, calma, calma! ¡Uno, dos, tres! ¡Pero, piquíme! ¡Saltaste en dos! ¡Saltaste en dos! ¡Saltaste en dos! ¿Para qué contaste? ¡Pero, pídate hacia abajo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, pero...! ¡Saltaste en dos! ¡MOMO! ¡Uno, dos, tres! Bueno, me sirve. Me sirve. Me sirve. ¡Saltate! ¡Eso! ¡Buena! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¿Cómo le hablas? ¿Con qué hora? Estos no vuelven. Me está puteando, ¿eh? A ver, 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 a ver. ¿Va a cambiar la cámara? ¡Vamos, ahora parece que me estás mostrando tu paquete! La letra Q, ¿qué hace? ¡Ah! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate! ¡No vamos a tirar! ¡Nos vamos a caer! ¡Tírate, que te hice una estrategia! ¡Ay, Q, pute, que quise! ¡Te subo con Q! ¡Ah! ¡Ah! A ver, tírate a vos. El Q no hace nada. Solamente vos me puedes... ¡Ah, recuerda a mí! ¿Con Q haces eso? ¡Ay! ¡Oh! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No! ¡Pero quedamos con Zoom! ¡Se buggeó el juego! ¡Que la lectura nos tiró a la verga, Federico! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. ¿Pero que no esperas a que cuente? Uno, dos, tres. Miradlo todo lo que saltamos cuando cooperamos, momos. ¿Y a qué esto es posible? Es que creo que cuando te escucho... Te escucho como laggeado, no sé. Uno, dos, tres. Eso, mejor. Uno, dos, tres. ¡Tres! Muy bien. Uno, dos, tres. ¡Eso! Uno, dos, tres. ¡Eso! ¡Excelente! Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora yo me balanceo. Dale S. Dale la S. Para que te quedes eso, así. Te digo que mantengas la tecla. Dijiste que la S y la veía la... Era con la S y no con la N. Por la S. ¿Y yo qué estaba diciendo? Dijiste N. Uno, dos, tres. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, me agarré. Dale, dale. Pero mira qué bonito se ve, ¿no? Bueno, y ahí, ¿qué que se ve? Vamos a te bajar esos saltos pavos. A mí me llaman el que se balancea. Yo voy a hacer el que se balancea. Vamos, cárgame, por favor. ¡No puedo! Que mi Q no sirve. Uno, dos, tres. Esas son las cosas que tienes para no descargarme. Ay, yo creo que es por el remote play. Es que como que compartimos el mismo teclado. No, no, no. Porque mira, yo hundo Q y mi personaje empieza a jalar el mismo. Ah, mira, mira. Si yo hundo Q, vos empezás a jalar vos. Mira, yo lo estoy hundiendo. Deja de jalarme la. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Vale. Y ahora está mierda aquí. Uno, dos, tres. Vamos, chicas, chicas. Uno, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Buena! Bien, bien, bien. Uno, dos, tres. Ay, con puta. No me jodas. ¡Fuck! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¿Y por qué te tiras así? Uno, dos, tres. ¡Cógete! ¡Súbeme! Buena, valió la pena con... ¡Maldita sea! Dos horas después. Mira, Momo. Esta, yo creo que es como te digo. Así. Hay que... No, no, no. Hay que saltar hacia allá. Es hacia la izquierda. Momo, me jazo. Uno, dos. ¡No! Salta. Y aquí que ya, güey. Listo. Ya, déjame hacer dos. ¡Salta! Bueno, bájate. ¡No, bájate! Que yo lo vi en Netflix. Que esto se puede. ¿Cómo no van a poner a unos pingüinos? ¡Ay, mira cómo se pone! ¡No, tío! Bueno, uno, dos y tres. ¡Muy bien! Uno, dos y tres. ¡Ay, Dios mío, Federico! No sé cómo vas a subir, pero subir que no quiero volver a subir eso. ¡Sube! ¡Sube! ¡No puedo! ¡Que te subo! ¡Que te quedo! ¡Que te des, que sube! ¡Sube! ¡Que va a sonar la canción del Titán y que nos vamos a morir! ¡Sube, Federico! ¡Pederico! ¡Ay, Dios mío! Que estuve rojo como un tomate. Mira, ni mi mamá me dejó así. Mira, hay algo que me preocupa de este juego. Ponete en ese. Dicen que cuando los pingüinos se ponen así es porque están haciendo como un ritual de apareamiento. ¿Me estás echando de decir algo, Federico? No. ¿Estás en calor? Yo sigo creyendo que eres hembra. Dale. ¿Por qué? Uno, dos y tres. ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Ay, mira! Y yo diciéndolo como imbécil. Y yo diciéndolo como imbécil. ¡Tara bien! ¡Ey! ¡Yo como tonto! Mira, yo no sé por qué, pero siento que ese hueco que está ahí a la derecha lo va a dejar allá abajo. Así que tenemos que estar así. Pon el contador. Pon el contador. Ponte inteligente, Momo. Piensa qué harías tú si tuvieras que escalar una montaña. ¡Ay! ¡Ayuda, súbeme! No me tiraría. No me tiraría. Definitivamente no me tiraría. Ok, alista a ti. Coge turbo que vamos a saltar. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Go! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que hay que subir y agarrarnos, ¿eh? ¡Vamos, Federico! ¡Ay, Federico, que llegamos a Minecraft! Mira, estamos en una mina. ¿Eso es Minecraft? A ver, no es para acá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces diciendo? No sé, me boqué. Mira, hay que subir aquí arriba. Hay que subir aquí arriba. ¿Cómo? Concentración, ¿no? Concéntrate. Imagínate que vas a conquistar a la pingüina del pueblo, ¿eh? A la pingüina del pueblo, ¿eh? Me lo estoy imaginando, me lo estoy imaginando. Ahora salta en el momento de acuerdo. ¡Hacia el otro lado! ¡Hacia el otro lado! ¡Confía! ¡Hacia el otro lado! ¡Confía! ¡Ah! ¡Oh, eso, eso! ¡Se puede, se puede! ¡Ay, buenísima! ¡Ay, buenísima! ¡Ale, dale, dale! ¡A la pared, a la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡Cuidate a la pared! ¡Que no puedo! ¡Soltate! ¡Soltate, soldate, soldate, soldate! ¡Ay, Federico! ¡Ay, Federico! Tienes que pegar a la pared, ¿no? ¡Sí, pero no puedo! ¡A la pared! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Fede? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te tiras en dos? ¿Por qué te tiras en dos? A ver, Federico, concentración. Volvimos a tu enemigo. ¡Vamos! ¡Vale! Dale a vos, 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 dale a vos. ¡Dale a vos! ¿Te vas a caer, Federico? ¡Pero que yo no sé saltar! ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Cuando estés allá! ¡Así allá, venga, venga, venga! ¿Pero por qué te demoras tanto en soltarte? ¡Que no sé saltar! ¡Vamos a salir a los saltos! ¡Mírami cuerpecito! ¡Mírami cuerpecito! ¡Soy chiquito! ¡Soy chiquito! ¿Qué me pides? ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes que gritar. ¡Grita, grita, grita! ¡Quiero que grites! ¡Grité, grité! ¡Pero no puedo gritar más! ¿Qué clase de grito fue ese? No puedo gritar más. Hasta ahora ya no puedo gritar más. No se escuchó nada. Escúchame, en esta tienes que gritar. No me importa que se despierte tu mamá, tu hermano, tu vecino, Apolo, la vecina. Hay que gritar, esta la tenemos que superar, ¿eh? ¿Me escuchas, Federico? ¡Una! ¡Te escucho! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay, maderico! ¡Ay, maderico! ¡Ah! ¿Y si hacemos de cuenta que los pingüinos murieron después de esta caída? ¿Qué opinas de este final, épico? ¿Ha muerto Pan y Federico está ahí? ¿Quieres hacer una cena de tristeza? ¡Despídete, Momo! ¡A muerto! ¡Gracias por ver el video!